Te veo pasar sin saber que ya hay una historia tuya y mía Caminas, no imaginas lo que he pasado por salvarte de la gente Por amarte he sido capaz de dejarte de hablar Por amarte he sido capaz de retirarme de ti Hoy, que casi no te hablo, yo quiero que sepas que para mí tu amor Es tan poco y suficiente Amarte! 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 Casi no te hablo, yo quiero que sepas que para mí tu amor Es tan poco insuficiente Por amarte he sido capaz de dejarte de hablar Por amarte he sido capaz de retirarme de ti Hoy que casi no te hablo Yo quiero que sepas que para mí tu amor Es tan poco insuficiente 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 Tu amor es tan poco insuficiente